La sabiduría de los ancianos. Este cuento proviene de la tradición oral de Rumanía. Hace muchos años, en un país lejano, los hombres jóvenes de toda la comarca se reunieron y decidieron que había que liberarse de todos los ancianos. Ellos, los jóvenes, poseían todos los conocimientos y sabiduría que necesitaban para vivir. Los viejos ya habían vivido lo suficiente. El joven rey que gobernaba el país aceptó con gusto esta decisión. Dando órdenes estrictas de que se ejecutara a todos los ancianos, orden que fue cumplida a cabalidad. Un joven campesino de la comarca no tuvo el corazón para entregar a su padre a las autoridades. Sin embargo, como estaba asustado por las consecuencias que este acto le podía traer, lo escondió en un sótano, ubicado en el fondo de su casa. La comarca siempre había sido próspera. La tierra era muy fértil y daba buenas cosechas. Los huertos abundaban en frutos y había pasto con que alimentar todo el ganado. Y así pasó el tiempo, hasta que un verano se desató una gran, gran sequía. Durante varias semanas no cayó una sola gota de lluvia. El ardiente sol quemó toda la cosecha y los pastos y los huertos se secaron. Un crudizo invierno empeoró aún más la situación. La nieve y el hielo cubrieron todos los campos. Imperaba la hambruna y el frío y no había siquiera semilla para sembrar. Ninguno de los hombres sabía qué hacer, de tampoco dónde buscar consejo. El panorama futuro era pues de hambre, desolación y hasta muerte para ellos y todas sus familias. Una noche en que el hijo visitaba a su padre, le llevó menos comida que la acostumbrada. El padre notó esto y viendo que su hijo estaba tan triste, le preguntó qué cosa es lo que estaba pasando. Después de contarle todo, el hijo terminó diciendo, Ya hemos todos llegado al límite de nuestras posibilidades y conocimientos. No sabemos qué hacer. Entonces el padre le dijo, hijo mío, no temas, toma un arado y ara el camino que está delante de la casa y el camino que va a la ciudad. Y no contestes nada si te preguntan por qué haces eso. El hijo hizo todo lo que el padre le había dicho. La tierra, que está humedecida por la nieve, pudo ser fácilmente arada. Y, oh sorpresa, para el asombro general, cuando llegó la primavera, todo tipo de granos, trigo, cebada, maíz, comenzaron a brotar de la tierra. Y como el clima continuó siendo favorable, se pudo obtener una buena cosecha al final del verano. Los vecinos quedaron asombrados por lo que vieron y fueron a contarle al rey lo que había sucedido. El rey llamó al joven y le dijo, Esto no se te ha ocurrido a ti. Seguro que ha sido tu padre a quien escondiste, quien te lo ha aconsejado. Hazlo venir para que me explique lo que ha pasado y te perdonaré la vida. Una vez ante el rey y los vecinos, el padre refirió lo siguiente. Durante todo el año, las carretas cargadas de granos circulan por todos los caminos. Parte de ese grano cae al suelo, donde es pisoteado y enterrado. Por todos los transeúntes. Parte de esos granos puede empodrirse. Pero si esa tierra es arada y nadie circule encima, esas semillas tienen posibilidades de brotar. Eso es lo que ha sucedido. Tenemos ahora una buena cosecha para nuestras necesidades y semillas para el mañana, cuando haya que sembrar de nuevo. Al darse cuenta a los jóvenes y el mismo rey de la sabiduría y conocimientos, expresados por el viejo, comprendieron el gran error que se había cometido y se suprimió de inmediato la orden de exterminio. Y así, de ahí en adelante, a los ancianos les fue permitido vivir hasta que les llegara el fin de sus días. Gracias. Gracias. Gracias.